Años mi alma en vanidad vivió Años mi alma en vanidad vivió Ignorando a quien por mi sufrió Oh que de Calvario escumbió El Salvador Mi alma allí divina gracia halló Dios allí perdón y paz me dio Del pecado allí me libertó el Salvador Grande gozo, cuán grande gozo Paso todo el tiempo bien feliz Porque veo de Cristo la sorriente faz Grande gozo siento en mí Hay un canto en mi alma hoy Melodías de mi Rey En su amor feliz y libre soy Y salvo por la fe Paz divina hay en mi alma hoy Porque Cristo me salvó Las cadenas rotas ya están Jesús me libertó Gratitud hay en mi alma hoy Y alabanzas a Jesús Por su gracia la gloria voy Gozándome en la luz Es traducción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!